Muy buenas amigos Julés, ¿qué tal? Después de tantas noticias negativas de nuestro club, viene hoy un medio alemán y nos da una alegría. El Barça acaba de atar al jugador serbio-bosnio de 21 anitos, Luka Jovic, que juega actualmente en el Eintracht de Frankfurt. Es un pedazo delantero, tiene todo, tiene gol, tiene remate, tiene asistencia, lleva exactamente 19 goles y 5 asistencias en 27 partidos y es actualmente la sensación de toda Europa. El Barça lo tiene prácticamente hecho, se ha adelantado otra vez, como en el caso de Frankie Dijon, a todos los grandes de Europa, pagará unos 40 millones de euros a partir de junio y el jugador firmará por 5 temporadas. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.